El trabajo legislativo no se detiene. Durante los primeros meses de este año hemos iniciado una intensa agenda legislativa en la que varios cambios trascendentales para los aguascalienteses se han puesto en discusión. En primer lugar, a inicios de este año presenté una iniciativa de reformas a la Ley de Movilidad y al Código Penal del Estado de Aguascalientes, con la finalidad endurecer las penas a quienes conduzcan en estado de ebriedad, así como a quienes provoquen accidentes viales en dichas condiciones. La presenté porque realmente estamos hablando de un problema público que Aguascalientes acarrea desde hace décadas. Desde el 2010 se han acumulado más de 6000 accidentes a causa de accidentes viales por estado de ebriedad en el estado de Aguascalientes, en 41 de los casos con muertes en el mismo lugar del accidente. Este tipo de accidentes representa más del 12% del total de accidentes viales del estado. Esta tasa es al menos tres veces superior a la que sucede a nivel nacional. Dada la urgencia de reducir este tipo de accidentes, es menester que la discusión y deliberación de esta iniciativa se dé a la brevedad. En segundo lugar, en conjunto con otras compañeras diputadas y compañeros diputados, hemos presentado una iniciativa con la finalidad de regular el cabildeo en el Congreso del estado de Aguascalientes. Lo hicimos principalmente con la convicción de recuperar la credibilidad en el Congreso, frente a la percepción de que según los datos del Inegi, el 76% de la población en Aguascalientes cree que la corrupción es una práctica frecuente en los legisladores. Basada en las mejores prácticas internacionales, como se hace en Estados Unidos y en la Unión Europea, esta iniciativa define cabildeo como cualquier actividad organizada, realizada ante cualquier diputado o diputada o diputade, por cualquier persona que tenga como fin obtener una resolución o acuerdo favorable a los intereses particulares de terceros, ya sea por acción u omisión de los integrantes del poder legislativo. La iniciativa reconoce que con la pluralidad política existe una mayor diversidad de intereses que se entrecruzan con la toma de decisiones legislativas. En este sentido, se propone realizar cambios a la Ley Orgánica del Congreso para crear procesos para que los particulares que llevan asuntos ante el Congreso lo hagan de una forma regulada y transparente y con ello evitar que se legilde a favor de intereses que afecten a la población. En estos días, estaré presentando una iniciativa que busca reformar el Código Penal para el Estado de Aguascalientes, con el fin de proteger de manera efectiva el derecho a la salud de las personas menores de 18 años de edad, sancionando a quien los induzca a que consuman tabaco. Lo que nos muestran las cifras es que el consumo de tabaco es un problema de gran calado que afecta la salud de nuestros jóvenes, siendo, además, una de las principales causas de muerte en las personas que fuman. Para el caso de Aguascalientes, el antecedente es por demás preocupante. Según la encuesta que realizó la Organización Mundial de la Salud, en la entidad más de 40% de los jóvenes que consumen tabaco compran sus cigarrillos en tiendas de autoservicio. Finalmente, quisiera anticipar algunos puntos de vista sobre la obligatoriedad y gratuidad en educación superior que, con la finalidad de armonizar la legislación local con la nacional, se ha puesto en la agenda legislativa durante estas últimas semanas. Es un tema que en espíritu es deseable lograr, pero que en la práctica parece más un mandato inviable. A nivel nacional, con la reforma emprendida por el gobierno federal en la materia, y contrario a lo que se esperaría, hemos visto una reducción en la matrícula de educación superior y, por cierto, una disminución generalizada en el presupuesto asignado. Sin diseño y presupuesto, la reforma a la educación superior en México es más de mucho ruido, pero de pocas nueces. Es urgente replantearnos el qué, para qué y el cómo de la educación superior en México de no hacerlo la gratuidad y obligatoriedad. Propuestas apuntan más al descontento social que a la expansión deseada. Para evitarlo, desde el Congreso debemos crear las condiciones propicias para tener una franca conversación con los actores relevantes del subsistema. Rectores, estudiantes, docentes, padres de familia, madre de familia, autoridades, con el fin de abordar aspectos trascendentales como el financiamiento sostenible de la educación superior. Gracias. 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 Gracias.